El tiempo que te he esperado ha dividido mi corazón La vida siempre tan sabia me puso enfrente a un buen amor Y ahora que este dilema está acabando con mi existir Te tengo que decir, lo siento mucho, no soy quien fui No quiero lastimarte, pero no tengo otra opción El cariño que nos tuvimos se me olvidó Quizás puedas perdonarme y comprender que no fue traición O en la distancia lo siento mucho, te deseo lo mejor Y con sentimiento mi madrazo Celos que en el pasado quemaba lento mi corazón No tienen significado, hoy son escombros de un viejo amor No hay duda de quien se aleja, se va quedando sin su querer Hoy te toco perder, lo siento mucho, no volveré No quiero lastimarte, pero no tengo otra opción El cariño que nos tuvimos se me olvidó Quizás puedas perdonarme y comprender que no fue traición O en la distancia lo siento mucho, te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor